Primera sospecha Willy fuera Que yo no soy O si Farga vamos juntos Nooo nooo Willy te va a fuera hijo Como? Estaba Willy tambien ahi Fargan es una rata Fargan yo le estoy abriendo la No 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 A mi me ha saltado el report Estabamos todos Pero yo estaba atrás jesús Yo me acabo de cruzar con ángel En un pixe en el medio No me echéis ponerme en cuarentena máxima Y me pego a alguien Se acabo la cuarentena compañero Pero Fargan Ojo que Fargan se quiere hacer doble kill En el primer segundo Se acabo la cuarentena Pero decí Si ponerme en cuarentena Pero vamos a decir quien es Porque cuando me muera yo Vais a decir vale Los otros dos eran estos Y les podéis echar El verde, el amarillo, el naranja Y no se si alguien mas ¿Destri? Vale es que el negro Yo he hecho Pero que a mi nadie me ha visto Bueno que si Bueno que si Vamos echando agentes Si podemos ir echando Venga me echamos a Willy Pero que si por injusto tío Que me vas a echar en la primera ronda por la cara Es una locura porque vas echando gente Y no ser asesino Yo voy a votar a la persona que creo que ha hecho esta jugada He votado a Willy sin querer eh creo Que absurdo tío Ponerme en cuarentena pero no me votéis Que tontería es esta Se van a hacer 300 bajas ahora Es que nos matamos siendo los tripulantes tío Es que por esa regla detrás Echamos en la primera ronda Solamente le digo Destri, Malkaide, Fargan, yo Y Fargan me ha querido echar en la primera ronda Hombre hombre y en la segunda Vale Fargan la próxima ha votado a Willy también No va a haber segunda Vale Bueno hago Nodo Aquí izquierda Y aquí derecha Destri aquí Aquí, aquí Ay, 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 ay ¿Dónde? Espérate, espérate Y Destri tampoco ¡Ojo como sea Fargan! No, 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 chavales Acordaros Por favor ¿Quiénes estábamos a la izquierda? Había mucha gente Estaba Jesús ¿Van a hacer también? Jesús ¿Qué más? Yo y tú Fargan no es porque estaba yo Y ha sido doble Y ha sido doble Sí, doble separada No tengo nuestro cuerpo, yo Justo ¿Dónde, Ángel? ¿Dónde? En las probetas Vale, los dos a la derecha Willy no estaba Willy no estaba Oh, yo, yo, yo Y vas a hacer el error de vuestra vida Fargan, de verdad, tío Me voy a enfadar al final Me voy a enfadar ¿Pero qué? Pero, a ver, qué absurdo Fargan Qué absurdo, tío Si ha reportado Wizzac, además Yo he chocado Yo he votado a Willy Es que... Es que... no, es que ya... Es que es absurdo, tío Mira, como me decís en la primera ronda Y encima siendo siete O sea, es absurdo, tío Pero Willy, siempre dices es absurdo Siempre que te... No, eh... Cuando no soy yo Te puedo decir... Uy, te mentiría Te diría, estoy aquí Pero es que no tiene ningún sentido Como sea Fargan, os lo digo en serio Me voy a cabrear Yo te voy a hacer también uno Por lo menos Fargan ni Jesús Es increíble Es increíble, de verdad Es increíble que me hayáis echado por la cara Es absurdo, tío Increíble Increíble Echando Con siete O sea Absurdo No tiene ningún sentido Tienes que matarle, tío De verdad Wizzak, mátalo Mátalo, Wizzak Ahí está Ahí está, muy bueno Voy a molestar todo lo que pueda Voy a dedicarme toda la partida Así A ver si A ver si igual así Ganamos por... ¿Sabes? Alguna la podemos ganar por oxígeno Vale, muy buena Vale, esta muerte la he tenido que hacer Wizzak ¿Qué? ¿Si yo he arreglado el reactor? Sí La he tenido que hacer tú ¿Sabes dónde está? En la parte derecha, arriba, mira Tieny ha coincidido conmigo en la descarga del archivo ¿Correcto, Ernie? Al principio Sí, en la barrita de subida En la barrita de subida Tienes que usarle kill report Vale, Ángel O sea, que me parece muy bien que te hayas cruzado con gente al principio de la partida Pero que llevamos tres minutos de ronda No, no, pero no Me quedan tropecientas misiones Tropecientas A mí también A mí también O sea, no vamos a ganar por misiones Eso os lo digo yo Porque no vamos a ganar por misiones Claro, porque va por la misiones la barra Pero es que escúchame Entonces, yo basándome Yo basándome en lo que he visto en esta partida Escúchame He bajado el reactor y he bajado Es lo único que te puedo decir No tengo nada más que decir Porque no me he cruzado con nadie Pero he arreglado el reactor y he bajado Yo basándome en lo que he hecho ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos? ¿Nos la jugamos y ya está? Venga, toma el por saco Yo por lo que he visto Lo siento vuelta Si, si GG por el que haya ganado GG se ha ganado los impostores GG yo Que partida más random y absurda tío Que partida tan absurda O sea, me habéis echado votando Siendo siete y siendo cuatro votando Al Tuntún Sí, sí Voy a por farra Porque eres tú Pues yo a ti igual Oye, deberíamos silenciarnos, ¿vale? No, no, no Te voy a seguir Te voy a seguir Y cuando me mates voy a gritar Estoy en cámara Si te quiero vengar Aquí estoy Aquí me tienes Si estoy contigo, Bobo Saca el cuchillo Por favor ¿Quieres una cereza? Ya que vas de... Yo pensé que había muerto Willy Digo, esto sería turbio Vale, vale He visto a Willy salir de una alcantarilla No He visto a Fargan meterse en una alcantarilla Mira Yo les he escuchado discutir Emma, somos Willy y yo Que nos hemos metido los dos Por la misma alcantarilla Yo les he escuchado discutir Y... Y... Y no han sido ellos seguro Porque... Estaban a lo que estaban Vale, de Sossi Pero voy a morir De Sossi, Braster, Ángel entrando aquí Vale, simulo que sea aquí Vale, perfecto ¿Qué le preparo? Soy el señor chef Hoy tengo... La delicia máxima Que es... Rabo de toro Rabo de toro Rabo de toro Uy, 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 que acabo de ver ¿Qué le ha hecho? 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 Bueno, yo no he visto la doble Pero he visto que... Que Braster ha matado a... No sé qué ha sido Yo también lo único que he visto Me cago en la leche ¿Hemos visto los dos al mismo? Le Sossi, amigo Queremos una kill Le Sossi, amigo Yo soy tu testigo Le Sossi, amigo Quiero ver co... Le Sossi es que le encanta Le veo aquí, le veo aquí Le Sossi, Le Sossi, Le Sossi, Le Sossi Le Sossi Le Sossi Tirarino No lo he reportado Ay, mala, ostia No lo he reportado No sé por qué he reportado Tío, me ha entrado el auténtico pánico Era yo, era yo, era yo No sé por qué Le Sossi Todos los días Le Sossi Eh, Fargan, le he visto ¿Qué hago aquí abajo, tío? Le Sossi, le acabo de ver Le Sossi, le Sossi Yo, por no hacernos perder el tiempo Diría que le he hecho el otro impuesto Yo también lo diría Mira, yo me quedaría alrededor del botón Y todos juntos y que matase a uno Y que le confiese, le confiese Que el aire se mueva Pero todos juntos, todos juntos Todos juntos No, 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 no Todos juntos Así, así, así Que enija a la víctima, que enija a la víctima mejor Nooo Enciendo, enciendo Más difícil, lo pone más difícil, eh Venga, toma, tú Mata, 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 mata Willy ha escapado, eh 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 Eh, eh, eh Willy vuelve, vuelve Eh, 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 eh Espero que no se me caiga Me han cerrado la puerta, tío Que rata No lo he visto No lo he visto Bueno, creo que Willy no Fargan Que hay alguno que crea que es Venga Vale, vale Vale Yo no es que no lo se ¿Era Wizzac? Creo que sí, eh Yo no lo he visto, eh Es que ha sido súper rápido, chaval Yo he visto que se ha movido Dejar de verlos el chat, eh, que os voy a pegar Uuuu He votado a Destry, de hecho, porque no sabía quién era Eh, mi color, mi color, Ángel Nooo Gracias, Ángel Gracias, Ángel, eh El cocinero Vale, encima tiene por mi color, rata Vale, no es Ángel Sabemos cien por cien que no es Ángel Vale Fargan Fargan Sé que no has sido tú Pero diría que... Vamos, porque esta... Que partida más rara, loco Fargan, en... 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 Pues justo abajo En la entrada de... De los... No he llegado ahí, he vuelto a subir para arriba, tío Estaba ahí No lo he visto Lechossi estaba... Arredando la luz Estabamos juntos Y luego... A la salida estaba Wizzac y Erni Estaba así bailando... No sé que estaban Yo creo que intentaban hacer lo... Lo que hicimos contigo, Willy Ponerse de acuerdo a matar a gente en un sitio Claro, claro, Marc Bueno, venga, esquipeamos, ¿no? Esquipeamos y nada Un minuto de silencio por Jesús Cuidado con el baile de Erni y de Wizzac Wizzac, vamos a la cena Vamos... Vamos a la sala más secreta Vale, vale Voy conmigo Vale Eh, chicos, necesito saber esa sala secreta Vale Vale Vaya, vaya Por dios Vale, hay que hacer una kill aquí Vale Joder Pues eso si no era Fargan no es seguro ¿Dónde está? En electricidad ¿En qué parte exactamente? No se ve, están las luces apagadas No lo veo, no lo veo Vale, en la derecha estábamos Erni Destry Eh, Malcaide creo Vale Yo cuando desactivaron Esto Eh, estábamos creo que Malcaide, Destry y yo Y nos fuimos a la derecha Y Fargan estaba entrando en la puerta de la izquierda Ay, 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 ay ¿Es verdad? Destry es verdad o no? Malcaide es verdad o no? Es verdad Es verdad Es verdad Pues yo si me he quedado al final con dos Eh, sea el otro Eh, voy a votar a Fargan, la verdad Y ya Willy No, yo he votado a Fargan ya No, yo he votado a Fargan ya, a la No, 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 no me votes que se va Cuidado No, no, yo esquipe a Uy Wizzak se lo ha pensado, eh Dice Voto a Fargan y le he hecho o no? Fargan, tienes un pie Fargan, tienes un pie Calentito, calentito en la lava Vale, me gusta esto 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 Esto ya lo he vivido yo Y sé cómo acaba No me importaría hacer aquí doble kill? Fal Malcaide, lo volvemos a hacer Malcaide, malcaide hijo que hace, está tapando el cadáver Está tapando el cadáver Está tapando el cadáver Está tapando el cadáver Hay que sabotear arriba Hay que sabotear reactor Tractor Tractor o coms Fargan Fargan no corras, Fargan no corras Estás muerto Estás muerto Estás muerto